Lo que se pedía y lo que se decía, siempre las respuestas fueron vanas, inexistentes y además en algún caso absurdas, pensaban que éramos tontos. Lo cierto es que, si ustedes ven, está exactamente el primer pozo a 10 metros de la autovía, pasa la autovía. Por eso pedíamos en el cruce de la carretera del condado, de la A312, un acceso porque esta zona no tiene vía de servicio. Esto lo han dejado sin vía de servicio. O sea, tenemos un camino desde el cruce de la carretera Jabalquinto, la rotonda con la autovía y la entrada a Linares por el cementerio. Hay que acceder desde allí y volver a salir por allí porque no tenemos salida hacia el oeste, por la carencia de esa vía de servicio que es inexistente en esta parte máxime cuando se advirtió y se pidió desde hace muchísimos años, desde que comenzó y se planificó la obra de la A32, se pidió precisamente ese acceso para que se tuviese en cuenta en el proyecto. Pasaron muchos años y ahí está. La respuesta que obtuvimos de la subdelegación del gobierno yo no quiero ni mencionarla porque no nos pueden tomar por tontos de esa manera y se están irresponsables los titulares de los que hicieron aquellas manifestaciones que sencillamente desoyeron en absoluto la petición que es razonable porque esto es un bien de interés cultural y un futuro elemento turístico clave para la ciudad y para toda la provincia porque no hay otra simbología, no hay otro elemento patrimonial minero en la provincia como este y tan accesible y demás. Si cuando se hace una obra de esa envergadura con esa cantidad de dinero, esa dimensión enorme económica y nos dejan sin hacer los 500 metros que van desde el enlace de la A312 pues ya no sabemos cómo reivindicarlo ni cómo pedirlo. Y es algo que ustedes pueden comprobar y aprovecho para decirles que tomen las imágenes de una cosa que se podía hacer al paso mientras se construía toda esta autovía y ha habido una década larga para poder hacerlo y retomar esa cuestión y que era una cantidad ínfima con todo el presupuesto que llevaba la A312. Pero la falta de sensibilidad y de responsabilidad de los representantes del gobierno central en este caso porque el ministerio, como ustedes saben, fomento el titular de la autovía y quien le corresponde y tiene la obligación de... que ahora mismo la estamos reivindicando también con otros territorios de la provincia de Albacete precisamente, pues como digo, es falta de sensibilidad, es falta de responsabilidad y sobre todo desoír una petición de un municipio en un lugar de interés cultural para todos que habla muy poco de la... Máximé cuando los responsables o el responsable precisamente era de nuestra... y es de nuestra localidad. ¿Usted vuelve a reivindicar ese asunto ahora bien? Siempre vamos a estar reivindicando esos asuntos porque es algo que... veréis, cuando hay un elemento patrimonial de estas características hay que facilitar el acceso y si está declarado como bien de interés cultural es que el argumento está claro no hay que justificar más. Entonces, el no hacerlo es por falta de sensibilidad, por falta de interés y sobre todo irresponsabilidad en la gestión y responsabilidad política y me atrevo a decir que falta de patria, de interés por lo propio porque quien estaba al frente de esto y quien podía negociar esto, lejos de dar evasivas incluso prohibir a los responsables de carretera que se reunieran con nosotros incluso que pedíamos reuniones en aquel momento, pues dieron lugar a que una cosa que se podía haber hecho al paso luego cueste más y además nos cueste mucho más poner en valor este patrimonio que para los linarenses es importantísimo y pues ya digo, como elemento turístico es clave para nosotros y para la provincia para poner en valor y el proyecto es vicioso como digo, que tenemos previsto en este recinto, que es una mina visitable un proyecto precioso y un proyecto que de alguna manera nos sacaría la espina histórica en cuanto a la protección del patrimonio y la muestra a generaciones venideras de cómo era una mina, de qué era una mina, cómo se trabajaba en una mina y de hecho lo tenemos iniciado, como sabéis, con el centro, el primer edificio como centro de recepción de visitantes que ya está construido y que lo tenemos paralizado por falta de apoyo, de fondos tanto lógicamente de la Junta de Andalucía que no tenemos ahí el recurso necesario como de la aportación en la parte que le toca de Madrid, del gobierno central que como digo, ha ido desoyendo nuestras peticiones y que ustedes al llegar aquí han podido comprobar cómo estamos en plena autovía, que pisamos la autovía prácticamente y no tenemos un acceso por falta de más de 500 metros de vía de servicio es que no estamos ahí de servicio, llegas ahí y te tienes que volver al cruce de Jabalquinto es tan evidente que bueno, con cuestiones absurdas y argumentos estúpidos desoyeron en su momento lo que pedíamos y además que con respuestas que eran un insulto a la inteligencia y sobre todo a la sensibilidad linares lesión de la inteligencia